Hola gente, el día de hoy te traigo la tier list con los mejores héroes por rol para que puedas llegar al rango deseado en este final de temporada, sin nada más que decir, let's go! Estamos a menos de dos semanas para que la temporada acabe y se podría decir que la nueva actualización promete un cambio totalmente en el juego. Hay muchos cambios en el servidor avanzado, los cuales van a revivir héroes muertos como a la vez van a matar a algunos héroes meta, por así decirlo. Hasta entonces, la lista de hoy es la suprema a mi parecer, ya que de más de 120 héroes en el juego, lamentablemente de 20 a 30 héroes son meta. Esto es algo que hay en todos los juegos y si quieres ganar, tendrás que usar lo más fuerte. Aprender nuevos héroes es lo mejor que puedes hacer, pero créeme, salir de tu área de confort es lo que te hace mejor jugador en general. Este es un juego que va cambiando constantemente y nosotros tenemos que adecuarnos a esos cambios. Seguir jugando lo mismo te puede servir, pero hasta cierto punto, ya que se supone, se supone, que mientras más subes, más fuertes son las personas a las cuales te enfrentas. Esta lista está en base a mi experiencia en el juego y lo que veo en mi servidor, dejando. Cocodp ha llegado a Latinoamérica y no solo ha llegado, sino llegó para quedarse. Cocodp es un nuevo sitio de recarga web con descuentos en tus juegos favoritos de móviles, el cual es un sitio seguro, confiable y con una infinidad de descuentos más baratos que el juego oficial. Las recargas son instantáneas y es muy popular en lo que sitios web de recarga se refiere. Están trabajando para llegar a más países en Latinoamérica y yo estoy con ellos trabajando para que llegue hasta tu cerro. Para recargar y obtener la skin que te guste en Cocodp solo tienes que seguir 4 pasos super fáciles. Paso número 1, ingresa tu ID del juego y de tu servidor. Paso número 2, selecciona la cantidad de diamantes que quieres recargar. Paso número 3, selecciona el modo de pago. Y acá te super recomiendo que uses las monedas Cocoins, ya que están dando descuentos de 2% si usas Mislinks y por cada recarga de 10 dólares. Esto te ayudará a que no estés recargando a cada rato, ya que las Cocoins se quedarán en tu cuenta para futuras compras. En algunos países solo se puede recargar con Cocoins, así que sí o sí saldrás ganando. Y paso número 4, ingresa tu correo electrónico. Una vez hayas hecho estos 4 pasos, verifica tus datos y presiona donde dice Comprar Ahora. Tu recarga será hecha en cuestión de segundos, listo para que obtengas la skin que siempre has deseado. Usa mis links que tienes en la descripción de este video para que recibas más descuentos aún. Cocodp es el mejor sitio web de recargas y solo es para personas exclusivas que sí saben ahorrar. Vamos a comenzar con la sección de Bounce, y esta la he separado en dos secciones. Esto te puede dar una idea de cuáles son los héroes rotos en la actualidad. Comenzamos por Freya. Freya es un héroe que con el filo desesperante es capaz de cogerse a todo un equipo entero ella sola. Es BAM porque si tu línea de experiencia no sabe jugar en contra de ella, lo más probable es que se fedee, y una Freya fedeada con Inspirar es casi imposible de parar. Saber es un héroe que se banea mucho por estos lares, ya que Derron es muy molesto, sobre todo cuando en el meta actualmente hay muchos héroes de papel, lo cual de una ulti se baja a quien sea. Termina muriendo, pero cumple su trabajo. Chip es uno de los tanques más fuertes en la actualidad, pero este héroe necesita de equipo. Y créeme, si vas de solo queue, los rivales no siempre irán solos, ya que te emparejan en contra de dúos y tríos, lo que hace que este héroe con un poco de comunicación sea muy molesto de ir en contra. Ruby es de los más fuertes en esos momentos, ya que puede ir en tres líneas, en las tres es muy fuerte, y la regeneración de vida que tiene es prácticamente hacer trampa. Muy molesto de enfrentarse en contra, muy molesto de matar, y una ulti de ella puede totalmente cambiar el rumbo de la partida. Estos fueron los BAMs que puedes banear o no banear, ya que dependen bastante del jugador que los use. Ahora, los héroes a continuación son 100% BAM, ya que excluyendo a Ling y Hayabusa, estos héroes se juegan prácticamente solos, y son muy difíciles de ganarles cuando vas en contra de una persona que sí sabe lo que hacen. Sasuke es uno de los magos que resurgió de la nada, y desde que le cambiaron el bicho en la primera habilidad, tiene un daño totalmente absurdo. Es BAM, ya que de mitad de partida comienza a deletear héroes, y es muy difícil de matarlo. Más vale prevenir que lamentar. Zushin es otro de los magos muy ridículos si me lo preguntas a mí, ya que resiste una barbaridad, y el CC en TF es súper molesto. Y si te agarra una vez, se podría decir que no te va a soltar. Hylos, Aj, Wakala, Fuchi, sáquenlo del juego. Roger es un héroe que va muy bien en la jungla y en la línea de oro. Es un pick muy seguro, y últimamente lo he visto que lo equipan con el cinturón de trueno. De mitad de partida para arriba, es muy difícil matarlo, y el daño que tiene es una completa estupidez. Julian es un combatiente, pero se juega como asesino. Las habilidades mejoradas le dan opción para matar al rival en diferentes circunstancias. El daño explosivo es demasiado, y es un héroe muy difícil de matar, muy difícil de agarrar, y con las habilidades puede asegurar objetivos. ¿Qué más puedes pedir? Hayabusa es el asesino perfecto, a mi parecer. Con los últimos cambios, no es muy dependiente del buff azul, lo que le da más libertad de moverse por el mapa. Es un asesino que entra, te mata, y con las sombras de la segunda habilidad se va. Necesita un poco de manos, pero no es nada del otro mundo. Y por último, Link. Link es un héroe que puede hacerlo todo. DF, Pick Up, Split Push, y es de esos héroes que si es bien jugado, puede ponerse la partida al hombro muy fácilmente. Es 100% BAM si no lo vas a usar, ya que después de Fanny, este es el héroe que da más miedo si es bien jugado. Ahora sé que me vas a poner en los comentarios que tu héroe le gana a todos estos de acá en la lista, o que tú le puedes ganar a todos en la lista. Pero, lamentablemente, este es un juego de 5 contra 5, y hay veces en que dependes de tus aliados para parar a estos héroes. Yo creo que no es una buena idea depender de tus aliados, así que es preferible banearlos, a mi parecer. En la línea de experiencia tenemos a Arlok, que es un muy buen héroe para el 1 contra 1, es bueno para pokear al rival en línea, y es muy bueno para TF. Es un pick que no tiene pierde, pero es un poco difícil por la segunda habilidad a comparación de otros héroes. Yuzong sigue siendo un excelente héroe, ya que tiene bastantes recursos en las habilidades, y con una buena entrada al mago o al tirador rival, automáticamente lo sacas de combate, haciendo que tus aliados puedan terminar con los rivales restantes. Tamus es un héroe muy bueno en estos momentos, ya que es un héroe que le hace counters a los héroes meta con el daño verdadero. Es un héroe que no tiene CC en habilidades, pero si entras directo a los magos o tiradores del rival y activas la ulti, ellos tendrán que retroceder. Es un combatiente muy útil en estos momentos, pero no es para todas las partidas. Edith es de lo mejor que puedes llevar, ya que es un tanque con daño, y creo que si vas de solo queue, son dos cosas que siempre vas a querer tener. El héroe es muy básico de usar, y solo es cuestión de atinar las habilidades, ya que todas las habilidades las tendrás que apuntar. Y por último, Terizla, sigue siendo muy fuerte, y se podría decir que este sí es un héroe para llevarlo en todas las partidas. Aguante, regeneración de vida, daño, CC, y en pocas palabras tiene todo lo que un héroe en la línea de experiencia necesita. La mecánica es súper fácil, y prácticamente este héroe se juega solo. En la línea de oro comenzamos con Mosco. Es un héroe de los más fuertes, sobre todo de mitad de partida para arriba. Este héroe mínimo necesita dos ítems para comenzar a hacer algo, pero de ahí para adelante, si es bien usado, es muy difícil de parar. Es de los pocos héroes en todo el juego que en TF con un buen posicionamiento puede terminar con todo un equipo entero. Clint y su daño descomunal que tiene en la primera habilidad ha hecho que regrese al meta, sobre todo cuando hay más héroes de papel en las partidas. Este héroe comienza teniendo un buen daño, y lo mejor es que va escalando durante el transcurso de la partida. A mi parecer es un héroe que no tiene pierde, así que usarlo en todas sus partidas no le veo nada de malo en lo absoluto. Claude es uno de los tiradores que tiene la mejor movilidad y puede estar de acá para allá en cuestión de segundos. Es muy bueno farmeando, y una ulti bien ejecutada en TF derrite rivales en un 2x3. La ulti es fácil de cancelar, así que es mejor usarla cuando el rival ha gastado sus habilidades. Harith no es un tirador, pero es de lo más fuerte que puedes llevar en la línea de oro. A diferencia de otros héroes en la línea de oro, este héroe ya puede comenzar a matar al rival al nivel 4, dándole ventaja a todo tu equipo para que sea uno más en TF. Y por último, Nathan. Es un pick muy seguro, ya que la ulti le ayuda a escapar y la pasiva le otorga velocidad de movimiento y velocidad de ataque. Es un héroe que desaparece rivales de mitad de partida para arriba y con un buen posicionamiento carrea como no tienes idea. Ahora, quizás, te estés preguntando dónde están los combatientes. Y pues, son picks que se eligen en ciertas ocasiones y hay personas que solo ven la imagen y no escuchan la explicación. Así que no los quiero atarantar y por esa razón no los puse en la lista. Si quieres saber cuáles son los mejores, ven a los directos que ahí te puedo explicar con el ejemplo. Hashtag autopromoción. En la línea de centro Omid comenzamos con Vexana. Es un mago con bastante CC y bastante daño explosivo. Es un mago sin parpadeos en habilidades, lo que el posicionamiento es primordial para sacar a este héroe adelante. Se podría decir que con Vexana no puedes fallar habilidades, ya que quedas totalmente rendido al rival. Valentina es de los mejores magos por la ulti que tiene. La mayoría de héroes en el meta tienen ultis enormes que pueden cambiar el transcurso de la partida, lo que la hace un héroe muy peligroso en el meta. Tiene parpadeos y CC en habilidades, lo que automáticamente la convierte en un héroe muy seguro para ir en el centro. Aurora es muy buen pick para las TFs en estos momentos. La ulti neutraliza cualquier intento de iniciación por parte del rival y con una buena build la duración de CC son más de 3 segundos. Y en los MOBAs, 3 segundos es una eternidad. Lunox se está comenzando a ver bastante debido a los asesinos en el meta. Es un héroe que al principio es muy bueno para pokear y de mitad para arriba de partida puede hasta ganarle a cualquier asesino en el meta. Está más fácil de usar que antes, pero te tomará un poco de tiempo acostumbrarte a ella. Y por último, Luo Yi. La pasiva tiene un daño totalmente absurdo y en TF es uno de los mejores héroes. La ulti le ayuda a aparecer en cualquier parte del mapa, haciendo que ningún lugar sea seguro para el rival. En la sección de ROMs hay muchas opciones que tienes y según los rivales a los que te enfrentas, deberás elegir el héroe correcto. Mino es uno de los mejores ya que tiene CC y regeneración de vida. No aguanta como antes, pero es un muy buen héroe para iniciar TF. La ulti es una de las mejores para cualquier tipo de iniciación por parte del rival. Y se podría decir que si es bien usado, es uno de los mejores. Kufra es el counter directo para este meta. Ya que la mayoría de héroes tienen parpadeos en habilidades, la segunda habilidad evita que se puedan escapar. Y la primera habilidad con la ulti es de las mejores para asegurar kills. La mecánica es un poco difícil, pero te tomará unas cuantas partidas acostumbrarte. Y por último, Tigreal. Es un héroe predecible, pero que cumple su trabajo. Siempre y cuando no te dejes ver en el mapa, este héroe es sin duda uno de los que más miedo da cuando está en el rival. Y por último, en la sección de la jungla tenemos a Harley. Un asesino de daño mágico que, créeme, cumple el trabajo. Siempre y cuando sepas hacer el focus correcto, este héroe te ayudará a que tengas una partida fácil para ti y tus aliados. Martis es un muy buen jungla cuando el rival tiene CC en habilidades. Viendo cómo está el meta repleto de CC, es un excelente pick para tus partidas. Es un héroe que tienes que sí o sí ir a buscar al rival en el early, ya que de lo contrario perderás lo bueno de este héroe. Nolan es un asesino con un muy buen daño y una gran movilidad. Después de los nerfs que le han hecho, su rendimiento bajó un poco, pero sigue siendo uno de los mejores debido a la mecánica de él. Es un héroe para entrar, salir y volver a entrar. Y por último, Alpha. Un héroe con un farmeo súper rápido, daño verdadero y mucho aguante. La ulti es matar o morir, pero si vas por el héroe correcto, la partida se te hará mucho más fácil. Antes de terminar con el video, déjame simplificarte cómo trabaja el meta, ya que he visto uno que otro diciendo que el meta de LATAM es diferente al meta de Asia. Primeramente, déjame romperte tu burbuja, ya que el LATAM no tiene meta. Así que decir que en el meta de LATAM se juega diferente es de las ridiculeces más grandes que puedes decir. El meta empieza con los profesionales, generalmente en Asia, y no lo digo porque yo esté acá, no te sigues por tu hate. Lo digo porque acá hay más torneos, más ligas y prácticamente los mejores del mundo están en Asia. Estas personas crean el meta, ya que a ellos se les paga por eso, o sea, es su chamba. Estas estrategias son usadas en clasificatorias de Asia, ya que acá todo el mundo ve el competitivo y copia lo que ve de sus equipos favoritos. Este uso de héroes sube el porcentaje de win rates, de bans y los héroes más usados. Esto llega a otras regiones y así otras regiones ven qué es lo que más está usando, lo ponen a prueba y van formando sus estrategias. Es decir, no existe meta europeo, no existe meta de Norteamérica y no existe meta de LATAM. Es más, hasta te podría decir que el término meta asiático o meta de Asia solo se usa en español. Ya que acá, como en cualquier parte del mundo, se le dice simplemente meta. Espero haberles explicado de una forma que se entienda mejor que la última vez. Y ya que estamos acá y como YouTube se está poniendo delicadito últimamente, les aviso que he creado un canal de Twitch, donde voy a estar reaccionando a videos, jugando otros juegos y hablando más basado que acá, ya que YouTube está que jode y jode por ciertos términos que uso en los directos. El link lo dejaré en la descripción del video, en este canal, si se aprende a jugar una vez más. Gracias y nos vemos. ¡Suscríbete!